Música Háganle Carmela, ven te vamos a bailar Esta cumbia nueva que a ti te va a gustar Háganle Carmela, ven te vamos a bailar Esta cumbia nueva que a ti te va a gustar Primo del Vasco que todos lo bailarán Paso adelante y un pasito para atrás Primo del Vasco que todos lo bailarán Paso adelante y un pasito para atrás Háganle Carmela, ven te vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, esta cumbia nueva que a ti te va a gustar Dale Carmela vente vamos a bailar, esta cumbia nueva que a ti te va a gustar Primo del bajo que todos lo bailarán, paso adelante y un pasito para atrás Primo del bajo que todos lo bailarán, paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela vente vamos a bailar, paso adelante y un pasito para atrás Música Dale Carmela ve te vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás Dale Carmela ve te vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás